Mi nombre es María José Torrejaén y soy profesora titular... ...en el Departamento de Medicina y Dermatología de la Facultad de Medicina. Además, soy jefe de servicio de la Unidad de la Orgología... ...del Hospital Regional Universitario de Málaga. Durante todos estos años de carrera profesional... ...he conseguido posicionar esta unidad a nivel nacional e internacional... ...obteniendo la acreditación por la Agencia de Calidad Andaluza... ...y más recientemente hemos sido denominados... ...Centro de Excelencia de la Organización Mundial de la Alergia. Nuestro objetivo fundamental es dar una atención personalizada... ...a nuestros pacientes y realizar una docencia... ...y una investigación de excelencia. Durante todos estos años ha habido muchas mujeres... ...que han servido de inspiración y referencia... ...para mi carrera profesional. En primer lugar, debo denominar a la doctora Teruko Isisaka... ...que nació en el 26 en Japón... ...y ha sido una científica pionera y co-descubridora de la IGE... ...y sin duda sentó las bases para el desarrollo... ...de la especialidad de la alergología y la alergología moderna. También la profesora Maniana Castel... ...que es una alergóloga e investigadora española... ...que trabaja actualmente en Harvard... ...que dirige el Centro de Hipersensibilidad... ...y de Desensibilización y el Centro de Mastocitosis... ...que ha asentado las bases para el tratamiento... ...de pacientes con reacciones graves a fármacos... ...realizando unas técnicas específicas... ...que se denominan desensibilización. Estas técnicas son especialmente de interés... ...a pacientes oncológicos... ...que son alérgicos a los fármacos quimioterápicos. Y por último, la profesora Mugetschel Actis... ...que es jefa de la División de Regulación Inmune... ...del Instituto Suizo de Investigación de Alergia y Asma... ...en Davos... ...que ha asentado las bases para el análisis... ...del funcionamiento de la respuesta inmune... ...y del tratamiento inmunoterapico... ...sentando las bases del funcionamiento... ...de las células T y las células B. ¡Gracias por ver el video!